Gustavo Costa es totalmente molesto con el calendario que armaron los dirigentes de la Liga Boliviana. El argentino quería tener microciclos, pero con el formato de este 2023 no habrá tiempo para que la selección entre. ¿Tenés acuerdan? Nosotros presentamos un modelo, presentamos el trabajo que íbamos a hacer, salió todo al revés. ¿Qué quería que te diga? La verdad que nosotros, la idea que teníamos de los microciclos, todos se murieron. Porque nosotros habíamos presentado un modelo de trabajo, de campeonato, para poder hacer los microciclos, para trabajar por lo menos dos o tres días en la semana, por ejemplo, en una semana, en un mes, perdón, tener una o dos semanas para poder trabajar. Pero bueno, lo que vimos ahora salió todo al revés lo que habíamos dicho nosotros.